Dios les bendiga amados en esta hermosa mañana, vengo aquí bendiciendo por las redes ya que el Señor me hizo sentir en mi corazón hacer este vídeo y bueno la honra y la gloria sea para mi Padre Celestial, recordando un poco las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida y el agradecimiento que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón para nuestro Salvador, recordando a una persona que es muy amada para mí, un testimonio muy poderoso, me estaba recordando hoy en la mañana acerca de él, el testimonio de don Rodolfo Gómez, pues él tiene un buen testimonio por lo que tuvo un accidente hace poco pero él pasó por varias por cirugía, por una cirugía de una pierna y luego de la otra y recuerdo que ese día mientras él le ocurría ese accidente, el Espíritu Santo me inquietó, me inquietó y este sentí, mi esposo andaba en el trabajo y yo sentí y estaba bañándome y sentí mi corazón que debía ir a orar por él y pues me fui a orar y Dios como es tan precioso que él va trabajando a través de él inquieta para que uno interceda, también recuerdo que su familia, su familia también sintieron ahí que el Señor les avisó y ellos también se fueron a orar por su vida de él, y era que el Señor nos avisaba del peligro que él corría, de un accidente que él tuvo en su pierna de un carro que lo arrolló y lo golpeó y ahí está ese poderoso testimonio, estoy muy contenta que él ya pasó su cirugía de una pierna, luego pasó la otra cirugía de su otra pierna y la gloria sea para el Señor que ahora él ya está mejor, ya camina, estuvo en cierruedas, estuvo en muletas, pues ahora ya camina bien, gloria a Dios por su vida de él, lo bendigo en el nombre de Jesús y gloria al Señor que ha ido trabajando en cada área de nuestra familia, de nuestras vidas. Recordando la palabra en el doctor Ennomios 8, 14, que ahí nos viene hablando de la buena tierra que hemos de poseer, La otra vez en otro video hablaba acerca de esto Que no debemos olvidarnos nunca Que nosotros salimos de la tierra de Egipto No debemos olvidarnos nunca Que salimos de las cosas del mundo Y que gracias a la misericordia de Dios Estamos bien Estamos bien de salud Estamos con nuestra familia Adoramos al Señor Eso es importante recordar Dios quiere que nosotros nunca nos olvidemos de Él Así nos bendiga en lo económico Nos bendiga en lo espiritual Nunca hay que olvidarse de Él Y nunca hay que reprochar en momentos de prueba Más bien alabarlo Estaba hablando del testimonio de mi suegro Que yo lo amo mucho Porque Él ha sido un gran apoyo para mi vida Para la vida de mi esposo Para mis hijos Y yo le agradezco todo lo que Él ha hecho por nosotros Y bueno, gloria a Dios Que le siga dando más vida Para que siga más con sus nietos Disfrutando de sus nietos Hay que recordando el poder de la oración El poder del acuerdo En el poder del acuerdo Que recuerdo que ese día su familia Y yo y mi esposo Nos pusimos en el poder del acuerdo De la oración Y hay mucho poder en la oración Unánime Y mejorando por la vida de las personas Hay que interceder Y siempre estar cubriendo con la sangre de Cristo Nuestra familia Y ser guerreros en oración Recordemos que sin Dios no podemos mover un pie Sin Dios no podemos mover una mano Sin Dios no podemos respirar Sin Dios no Sin ese aliento de vida que Él nos da No podemos respirar No podemos hacer nada de lo que tenemos en mente No podemos nada Él es el que nos dirige Él es el que nos da vida Debemos ser agradecidos con la vida que nos da el Señor Él es el que nos da aliento de vida Recordando yo anoche Un sueño que el Señor me hizo vivir Y fue muy precioso Para mí fue muy precioso Recuerdo que miré una cama Y una inundación abajo Y yo sentí como que tuve una experiencia con el Señor Y yo decía ¿Qué me está pasando? No me refiero por lo que andan por todas las redes De que el huracán Eta ha entrado Ya entró a Nicaragua Pues le ha tocado un poquito Me refiero a que La experiencia se trata de mí De mi propia experiencia Que yo en la experiencia que yo tuve en ese sueño Miraba mucho inundado Yo tenía tanto miedo Tenía tanto temblor al Señor Y yo miraba que venía esa tempestad Inundaciones Y yo decía Yo estaba con mis hijos Con mis niños Y yo los arrullaba en una cama Y yo miraba que hay inundaciones Y yo les decía Señor por favor No me permita que mis hijos mueran de esta manera Por favor tenga misericordia Yo decía Por favor Señor Mira mi corazón Señor Y empecé a pedirle al Señor Y yo le decía Permítame papito Morir calientita En mi camita Morir calientita Arrollada con mis hijos Que cierre mis ojos Y no me de cuenta De tanto sufrimiento Y yo decía Y el Señor me hablaba De Juan 3.16 Cuando Él mandó A su Hijo Unigénito A morir por nosotros Y digo yo Hay muchas personas Eso me trae la reflexión Hay muchas personas Que se empiezan a preparar Se empiezan a preparar Porque por los huracanes Porque esto Porque lo otro Y cada Cada tempestad que hay Corren a prepararse En comida En alimento Prepararse Que Si se va la luz Que comprar el gas Que Que tener la linterna Lámparas Para Para alumbrarse Y todas esas cosas Y entonces Digo yo Padre Santo Este ¿Qué es prepararse? ¿Qué es prepararse? Me fui a comprar Un montón de velitas Están Tengo una gran caja De velitas Si se va la luz Por aquí está la caja Montón Díganme una cosa Díganme una cosa ¿Qué es prepararse? Porque todas las personas Se preparan Con alimento Con linterna Con lámpara Pero Dejan lo último ¿Qué es lo Lo que uno Tiene que prepararse? ¿Qué es nuestra salvación? El Señor Me hablaba De Juan 3.16 Y dije yo Voy a hablar De Juan 3.16 Porque Esa es la lectura De este día Juan 3.16 La honra sea Para mi Salvador Este Dice Se lo voy a leer Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios De tal manera Amó Dios al mundo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna ¿Cómo Dios Mandó a morir Por nosotros Para que fuéramos Salvados? ¿Se imaginan Cuánto sufrió El Padre? El Padre El Padre de los cielos Antes que Jesús Muriera ¿Cómo sufrió Por su Hijo Para que su Hijo No fuera azotado? Él sabía Que él Tenía que morir Para que nosotros Seamos salvados Millones Centenares De almas No nos perdamos Más tengamos Vida eterna Y es que Dios quiere Darnos la salvación Dios quiere Que 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 Porque Lo pongamos A él En el centro De nuestra De nuestro corazón En el centro De nuestro matrimonio En el centro De nuestra familia En el centro De nuestros hijos En el centro De todo En el centro De nuestra finanza Dios quiere Dios quiere Que lo pongamos Él En el centro Para que nosotros Podamos ser Bendecidos Y prosperados Pero ¿Qué es ser bendecidos? ¿Qué es ser prosperados? Porque yo Bendición Yo no le llamo A tener una casa Un carro Un teléfono Yo no le llamo Bendición a eso Recordemos Cuando Cuando Se peleó Con el ángel Y En En La Biblia Habla Que Jacob El que se El que se Peleó Con el ángel La historia En Génesis 32 Del 23 Al 32 Porque dicen Que Jacob Ya estaba bendecido Tenía sus ovejas Sus ganados Él ya estaba bendecido Él iba bendecido Entonces ¿Por qué bendición Se peleó por el ángel? La bendición Por la cual Él luchó Con el ángel Se peleó Con el ángel Era por su identidad El que Le cambió El nombre Entonces La bendición Que nosotros Tenemos que pelear Es la bendición Espiritual Porque Lo material Todo se acaba Todo Todo se acaba Todo se queda En esta tierra Esa es la bendición La bendición espiritual Avanzar En el reino Avanzar Para ver La obra Del Señor Gloria Que ella sea el salvador Bendito es el nombre De Jesús Hoy quiere el Señor Que saquemos Una alabanza De nuestra boca Que saquemos De nuestra boca Bendecir A demás personas Bendiciones Que todo lo que salga De nuestra boca Sea bendiciones Bendecir a mi hermano Bendecir a mi familia Bendecir a mi vecino Bendición Todo lo que salga De nuestra boca Sea bendición Bendición Y yo bendigo En el nombre de Jesús A la vida De mis pastores A mis padres espirituales Pastores Fermín Y Teriano Y a hermana Jenny Suárez A sus hijos Gelson César Arlet Que han sido De gran bendición En nuestra iglesia Y bueno También bendigo En el nombre de Jesús A mi esposo A mi amado esposo Rodolfo Ulises Conmez Ortiz Bendigo en el nombre Poderoso Jesucristo A mis hijos Beverly Rodolfito Bendigo en el nombre Poderoso A Bielquita A Raiti Adelita A Nayance A todas las familias Yo las bendigo En el nombre De Jesucristo Que Dios Me manda Bendecir Hoy es el día Que saquemos De nuestra boca Bendiciones Para que esa bendición Fluya Fluya A través Del Espíritu Santo Por los siervos Del Señor Y bueno En el nombre Poderoso Jesucristo Bendigo Aquí en mi apartamento Al lado A mis hermanas Cristianas Hermana Mar Benaz Bendigo a todos Mis hermanitos De la iglesia En el poderoso Nombre Jesucristo Y gloria A nuestro Salvador Que bendigo En el nombre Poderoso Jesucristo A los pastores En Brasil En Honduras Saludos Bendiciones En el nombre En el nombre Poderoso Jesucristo Gloria De ganar almas De ganar almas Y el mensaje De salvación Y amor en Jesús Me pueden encontrar por Youtube Me pueden encontrar por TikTok Como Roba RJ Vive Cristo te ama Bendiciones, gloria sea al Salvador Gloria sea al Salvador Mi amado Dios te alabo Te adoro Señor Jesucristo Bendigo tu santo nombre En esta hora Dios mío Espíritu Santo Te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mi Oh Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Gloria a Dios, bendito es mi Salvador Bendito Señor, hoy hay el avance en mi boca para ti papá Sople en mí Sople en mí Sople en mí Sople en mí Espíritu Sople en mí Sople en mí Santo Espíritu de Dios Sople en mí Sople en mí Que los cielos abran hoy Que su Espíritu Es fuera de control Indescriptible Espontáneo El deplosivo El derramar de su Espíritu Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Espontáneo El derramar de su Espíritu Es fuera de control Gloria a Dios Bendiciones Saludos Y hasta la próxima El deplosivo Las primeras Vicente